Y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Hoy te hablo por este mensaje cantando Esa versión hecha canción ¿De qué te sirve tener todo en la vida? Si no estás sentado triste en tu corazón La muerte te puede sorprender amigo Piensas que al morirlo todo terminó Después de la muerte hay vida más grande Donde tu alma irá al fuego eterno A sufrir eternamente y para siempre Si tú no aceptas a Cristo tu salvador Amigo, amiga, te preguntaste tú ¿De qué te sirve tener todo en la vida? Si no aceptas a Jesucristo como tu salvador ¿De qué te sirve tener todo en la vida? Si no aceptas a Cristo en tu corazón La muerte te puede sorprender amiga Piensas que al morirlo todo terminó Después de la muerte hay vida más grande Donde tu alma irá al fuego eterno A sufrir eternamente y para siempre Si tú no aceptas a Cristo tu salvador Acepta a Cristo hoy como tu salvador Tienes la vida segura y te da la vida eterna Acepta a Cristo hoy como tu salvador Acepta a Cristo hoy como tu salvador Tienes la vida segura y te da la vida eterna Siempre anunciaré de tu palabra hoy Dios Para que vengan muchos y arrepientan de sus pecados Porque sin ti la vida vencer un malo no tiene sentido Porque tú Señor llamas a muchos Para que sean salvos y nos das la vida eterna Y nos vamos por Ecuador a parte Saludando al hermano Pastor Víctor Lituano Y su amada esposa Dolores Pantazar E hijo de Cristian también ¡Adelante con Cristo Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias!